El año deportivo, 17 de junio de 2018, 12 y 41 Miguel Ángel Álvarez Rodríguez, director general del Instituto del Deporte, encabezó la inauguración del Campeonato Mundial de Artes Marciales, reikameamea, organizado con el apoyo del organismo, así como por la Federación y Asociación del Himalama, esta última a cargo del máster Ricardo Robledo Montañer. El entor reúne a cientos de participantes del extranjero y de México que en diversas disciplinas y en todas las edades participan en un lapso de tres días en el auditorio, Miguel Barragán. Miguel Ángel Álvarez felicitó a los organizadores del evento, es muy grato poder formar parte de eventos como este en el que se congregan niños desde los 4 o 5 años hasta los adultos y que puedan convivir de esta manera, un evento en el que además de ser internacional, congrega a las asociaciones. Del país que importante y satisfactorio para todos los que participan que son más de 1800 poder estar acompañados por sus padres, eso habla mucho y habla bien de que el arte marcial es un modelo de vida a seguir y nos forma en valores y nos ayuda a construir una mejor sociedad. Acompañaron al director del Instituto del Deporte de San Luis Potosí, el presidente de la Federación Mexicana del Himalama César Fernández Montiel, el presidente de la asociación local Ricardo Robledo, así como integrantes del Consejo Directivo de la Federación Mexicana del Himalama. El juramento deportivo corrió a cargo de la campeona nacional, la potosina Mari Carmen Arias y el de jueces fue emitido por Online Ayala. Al campeonato acuden competidores de todos los estados de la República Mexicana, además de 10 países con una cifra superior a 1800 participantes siendo el más nutrido de muchos campeonatos, y con un enfoque diferente, puesto que hay participación de varias disciplinas deportivas entre las cuales se encuentra el propio Lima Lama pero además el Full Contact de Judo, MMA, Grappling, Karate Do, Jiu Jitsu, Taekwondo, Box, Lucha Libre entre otras. En competencia más de 500 categorías, divididas en 10 áreas de pelea, ring y jaula MMA, en las modalidades de combate continuo, combate por puntos, forma estricta, forma con armas, danzas, defensa personal, full contact, artes marciales mixtas, grappling y forma con música. Cabe mencionar, que el Lima Lama es una disciplina que forma parte de los Juegos Populares Nacionales y que nueve de los competidores potosinos buacarán boleto para tomar parte en el campeonato mundial que se llevará a cabo en Alemania entre los cuales se encuentra Michelle Saragi, Johanna Guadalupe Mata, Arturo Díaz, Álvaro Rangel, Javier Trejo, Mari Carmen Arias, Luis Esparza, Efraín González y Víctor Hugo Castro. Los atletas extranjeros proceden de Costa Rica, Uruguay, Estados Unidos, Venezuela, Brasil y España. Los atletas extranjeros.